Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Vestes céus me vas a dar Oh, dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será 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 En cuanto a ti Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor, igual de este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, tuyo será.